hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mirad qué cosa más buena traemos hoy esto es son terrones de azúcar de dátil simplemente mirad para eso no hace falta dátiles yo tengo unos dátiles que además se me están poniendo un poquito seco y los voy a aprovechar para hacer esta esta receta claro que venga mira vamos a empezar quitándole los huesos a los dátiles evidentemente vale veis está un poquito más seco entonces yo aprovecho todo pero vamos que están buenos vale es simplemente bueno pues luego si se lo queréis echar al café al té a lo que queráis lo disolvéis queda fantástico y es dátil muy saludable así que seguimos abriendo los dátiles y le seguimos quitando los huesos bien una vez hecho esto lo hemos quitado todos los huesos vamos a coger y vamos a deshidratar vale lo he abierto por la mitad para que todavía cueste menos trabajo de menos tiempo de deshidratarse entonces los vamos poniendo aquí podéis hacernos podéis hacerlo en el horno vale en el horno podéis poner a unos 150 grados eso sí tenéis que dejar la puerta de lo que es el horno entre abierta un centímetro cosa así si veis que se os va pues le ponéis una cuchara de palo para que se mantenga la puerta ok porque entonces si no lo que haría y es cocerlo y eso es lo que no queremos queremos deshidratar así que para deshidratar en el horno la puerta siempre entre abierta más o menos un centímetro poquito vale bien vamos a ir poniendo aquí en la deshidratadora y aquí ya tengo yo un par de bandejas vamos a ir poniéndolo aquí a esto le ponemos la tapa arriba y le vamos a marcar yo le voy a poner a máxima potencia que le voy a poner de momento 57 grados pero seguramente luego le voy a subir más le pondría máxima potencia de momento voy a ir controlando el horario y la logrado bueno chicos aquí se han pasado unas cuantas horas vale le puse al final 75 grados que es lo máximo que tiene mi cosori y esto ya está más duro que un leño lo he dejado que enfrí evidentemente y ya están pero duros vamos a ver que muele esto o aconsejo que para este tipo de trabajo de receta pues que tengáis una buena licuadora o algo así como una termo a mí es una cosa así que tenga bastante potencia porque os podéis cargar la máquina vale mirad qué duro están bien metemos en la batidora y voy a batir bueno chicos mira después de un largo procedimiento no no es broma después de un ratito pues nada mirad cómo ha quedado veis ha quedado como una pastita porque aunque se han secado no deja de ser dátil que es pegajoso entonces veis ahora vamos a formar las bolitas como si lo queréis dejar así lo meten en un tarro y con seis porciones pero es que es muy cómodo así tenemos las porciones hechas las metemos luego en un tarro de cristal la cerramos herméticamente y para la despensa yo no lo meto en la nevera vale el que quiera que lo haga yo siempre que lo he hecho lo he puesto en la la despensa en un armario y esto está fantástico ya digo porciones para echarle para el café para el té para lo que queráis pues nada se trata de hacer bola valore al toro aquí es un poquito paciencia en un ratito y ya está pero es que de verdad es una maravilla venga déjame que termine bueno aquí tenemos todas las pelotillas venga las bolas ya están hechas mirad están frías por supuesto como dije antes vale y al tarro vamos a guardar todas las que quepan y las demás pues las pondremos en un azucarero seguramente vale esto ya está lleno ya no cabe más cerramos fuerte y así lo conservamos perfectamente esto no se pone malo bien y está con las que me han sobrado por lo que voy a hacer es ponerlas en un azucarero para tener a mano y así de sencillo mira de verdad con dátiles haremos más recetas para que vosotros veáis cómo se pueden aprovechar para lo mejor cuando se queden secos como es este este caso y yo ya lo aprovecha pues para el azúcar saludable saludable terrones de azúcar de dátil casi nada chicos ahí tenéis una nueva receta espero que haya gustado esta receta también hoy y un besos sí ok